¡Vamos! 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 Yo soy la máquina que te da de comer Que te viste, que te peina Que te hace sentir bien Yo, yo, yo soy el monstruo que te lleva a trabajar Que... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? El día de hoy también se bloquea Estoy con Samir, aquí Con toda la gentita del team En la radio hay un pollito ¡Uy ya! Bueno ahí está Maicelo hermano Vamos a grabar ahí con... Unas mechas ahí bravas Y nada chicos, dentro vídeo ¿Cómo te sientes mano? ¿Vas a mechar con Maicelo? A mi no me han dicho nada A mi tampoco me han dicho ni mierda te diré A mi está cambiando la muñeca Sí, yo me he vacunado Yo también hace dos días me he vacunado Estoy agitado ¿La esquina de dosis? Sí, yo La, este... La AstraBeneca Estro... ¿Pero qué opinas de mechar de esa medición? Es un honor, destrozame papi ¿Eh? Oh yeah! Tocanle a la pala, no tocanle a la pala Pin, pin, pin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, le da a detrás! ¡Mete los pegas! ¡Mete los pegas! ¡Mete los pegas! ¡Porque no nos ha pagado! ¡No nos ha pagado lo de mi nada! ¡No nos ha pagado! ¡Dale duro! ¡Pero no estás en procesión! ¡Papárate! ¡No te voy a dar golpe! ¡Eso! ¡Más duro! ¡Dale! ¡Mete! 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 ¡Dale uno por mí! ¡Uno por mí! ¡Me hago! ¡You win! ¿Qué cosa? ¡Estoy agitado! ¡No quiere! ¡No quiere! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estoy esticatando! ¡Uy ya! ¡No agradezco! ¡Sago un marronazo! ¿Qué pasa? ¿Qué tal chicos? ¡Aca! ¡Uy no! ¡Lucha! ¡Ahí se cae la mierda! ¡Se cae la mierda! ¡Lucha! 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 ¡Ey brother! Free Fire, GTA, Roleplay y más ¡Ven a jugar conmigo! Todos los días directos por la plataforma de Buya ¡Qué linda aquí abajo! Nos vemos en uno de mis directos ¡No te olvides! ¡Sígueme en Instagram como ProximoGG! ¡Y nada! ¡Uy ya! ¡Se vienen cositas! ¡Reviétalos! 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 ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo vien! ¡Ya lo vien! ¡Dale! ¡Ya! ¡Te enseñé! ¡Dale la cabeza! ¡No corras! Ah! ¡Aní de ahí! ¡No! ¡No! ¡De ahí! ¡No! Riu-i-ú-i No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya saben la regla. Se sacan la mierda porque se sacan la mierda, ¿ok? Imagínate que te borró tres días del TikTok, chola. No, 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 no. Imagínate que KUWEI no te ha pagado. No, tú ganas más que yo en KUWEI. 3, 2, choquen Valdez Yo tambien trajo con mi cara, carajo Dale, papen, la que te enseñaste, todo Dale, ya te va, choc, ya te vio, ya te vio La técnica Dale, papen, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale 1, 2, 1, 2, 1 Dale, dale, dale ¿Cuándo no está abrindo? ¡No en la onder! ¡Y todo su kawaii! ¡Vamos! ¡No siente el toque! ¡Se agarra! ¡Acaba señores! ¡Vamos! ¡Uy! ¡No, no! ¡ SUELTA! ¡SUELTA! 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 ¡NO! ¡NO! ¡Oy! ¡Oy! ¡Le ha raspado! ¡Ooo! ¡Uy! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se está en! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, a ver tú, un narito, un narito! ¿De quién es esto? ¿De quién es esto? ¡No tienes nada! La foto para la portada. Fosa, foto para la portada de YouTube. ¡Ay, cuchazo! Se han sacado, pero... Después van a mechar con bailes de TikTok. Muy bien, muy bien. Claro, se han sacado por el ancho. ¿Qué importa, está bien, güey, no? Ya. A ver, a ver, a ver. ¡Vamos, Michola! ¡Vamos, Michola! Eso es, la mecha estuvo buena, estuvo muy buena la mecha. ¡Mira, voy por ti, huevona! ¡Sangras como Maynick! ¡Un macho nuevo! ¡Muele! ¡Muele el dedo bordo! ¡Muele los huevos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Esta es la chufe! ¡Manillo, ayúdalo! ¡Métele, métele! ¡Métele, métele! ¡La espalda que baila! ¡Métele! ¡No, eso lo gocea! ¡Eso se le va a doler! ¡El otro, el otro! No siento mi boca, no siento nada ¡Próximo! ¡No! ¡Arregla! ¡Arregla! ¡Ya! Harías un round por ella ¡Métele, métele! ¡Dale, dale, dale! ¡Se armó! ¡Se armó la Mecha! Mecha por su flaca, hermano Por la duda ¡Dale, dale, hermano! ¡Se van a sacar la mierda Tortuguita! ¿Sí? ¿Tortuguita? ¡Tortuguita, mi enamorado! ¡Sammy! ¡La tortuga Sammy! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Toma la capa! ¡Cierra las puertas! ¡Cierra las puertas! ¡No,. ¡Que no, vegie! ¡Paula! ¡Para! ¡No! 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 ¡Qué cato! ¡Oye esta la chica de rojo! ¡Oye esta la chica de rojo! ¡Cuidado! ¡Oye, tu flaco poneado! ¡Mételo el enemistazo en el MMI! ¡Ay! ¡Aquí va miembro! ¡Mueve el Orico, mueve el Orico! ¡Vamos Krippi! ¡Dale! ¡Krippi es su yencha señores! ¡Mano, dale! ¡Demuestra! ¡Dale ahí señores! ¡Joder! Oscar de la Argentina ¡Ostas que me recibe señor! ¡Ostas que esta quise! ¡Ale! ¡Ostas que esta quise! ¡Ale! 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 ¡Huya! ¡Huya! ¡Ya! ¡Que de mi pichula queda demasiado desmacrado! ¡O pobrecito! ¡Gas, a lo andamos! ¡Ya, tranquilidad pasa! y bueno chicos hasta acá el detrás de cámaras de esta vaina que se gravedía de verdad terrible los golpes que se metieron acá los chicos y aparte lo que le metió maicelo a badiño pero bueno nos vemos en el siguiente después también otro blog chicos así que atentos no se olviden de dejar su like su compartida y nada nos vemos en la siguiente si se viene cosita suscríbete suscríbete dale like suscríbete 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 dale like suscríbete suscríbete suscríbete